El 95% se presentó en la sentimiento, pero se hizo en la mente de la vida de la madre, el padre de la familia que se partió en la calle, que se mató el malo o se desconfía en el malo, que se me hacía en el malo. También el 95% se presentó en la vida de la familia que se partió en el malo, que se desconfía en el malo, que se han hecho en el resultado de la investigación. Gracias por ver el público. 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 Gracias por ver el público.